Mucho cuidado, si no haces esto vas a contaminar tu torta con las flores naturales. En este vídeo te voy a enseñar cómo usar correctamente las flores en las tortas. Hola, bienvenidos a más un vídeo en el canal Silkase. Yo soy Silvana para los que no me conocen y acá tengo la torta que hicimos el alisado perfecto con los bordes perfectos en este vídeo que ya lo hicimos acá en el canal y si todavía no lo viste te dejo el link en la descripción para que lo veas después de este vídeo. ¿Qué vamos a hacer con esta torta? Te voy a enseñar una técnica muy fácil de decoración pero que es muy moderna, que se está usando mucho y también te voy a enseñar cómo yo preparo las flores para poner en nuestra torta para decorarse. Así que basta de hablar y vamos a decorar nuestra torta. A esta torta después que terminé de hacer el alisado, de cubrir perfectamente, tenemos que dejarlo mínimo una hora en la heladera y después tenemos que proceder a la decoración, ¿sí? La voy a dejar un ratito acá de helado mientras preparo las cremas de colores porque acá hace frío, ¿sí? Pero si donde estás hace calor, tenés que poner la torta en la heladera mientras preparás las cremas de colores, después sacás de la heladera, decorás, volvés a poner en la heladera, ¿sí? Tengo colorante alimentar rosa y amarillo, voy a hacer dos colores. Algo que tenemos que prestar mucha atención cuando vamos a hacer chantinido de color para decorar nuestra torta es que tenemos que agarrar el chantinido crudo, poner el colorante y mezclar hasta llegar al color que necesitamos y después ver si hace falta hidratar, ahí le agregamos un poquito de líquido. En este caso, por ejemplo, seguramente va a ser falta hidratar después porque voy a hacer colores claritos. Entonces lleva poquito colorante y poquito trabajo, ¿sí? Poquito batido. Pero cuando vamos a hacer colores fuertes que tenemos que agregar gran cantidad de colorante y trabajar mucho nuestra crema hasta que llegue al color, probablemente ya no necesita más hidratación. Con la cantidad de colorante que agregamos y con el trabajo que le damos, probablemente ya se va a quedar hidratado en el punto correcto, ¿sí? Pero ese es asunto para otro video, ¿sí? En otro video les voy a explicar bien cómo hacer el proceso de hidratar el chantinido con colorantes. Entonces acá tengo estos dos potecitos con crema. Voy a hacer dos colores bien claritos para dar un detalle para que combinen con las flores que conseguís, ¿sí? Voy a agarrar mis colorantes, tengo amarillo. Con la puntita del cuchillo voy a sacar un poquito. Bien poquito, ¿sí? En la puntita del cuchillo porque quiero colores bien suaves. Lo voy a mezclar con una cucharita. Aplasto bien la crema con el colorante para que se disuelva y después mezclo todo, ¿sí? Quedó un amarillo muy suave, así que le voy a poner un poquito más de colorante. Amarillo. Ya logré el color que quería, un amarillo suave, pero todavía está muy poroso, muy firme para el detalle que quiero hacer. Voy a hidratar un poquito con agua, pero tenemos que tener cuidado porque es muy poquita cantidad de crema y tenemos que agregar de a poquito. Si no, va a quedar una crema muy blanda y vamos a perder todo. Listo. Con una vez que hidrate, ya está en el punto perfecto para cubrir una torta, ¿sí? Pero yo lo voy a hidratar un poquito más porque lo necesito más blandito, ¿sí? Pero cuidado, muy poquito, algunas gotas nada más, ¿sí? Mi crema amarilla ya está perfectamente hidratada en el punto bien cremoso que necesito. Ahora hago lo mismo con la rosa. Listo. Ya tengo mis dos cremas de colores. Tengo un rosa clarito y un amarillo. ¿Y cómo vamos a hacer esta decoración ahora? Voy a agarrar la misma cucharita con la que mezclé mi crema. Agarro un poquito en la parte de atrás de la cucharita. Y voy a hacer como una pincelada en la torta, ¿sí? Así, como una pincelada, ¿sí? Hice una pincelada rosa. Ahora agarro la crema amarilla. Lo mismo, en la cucharita. Agarro un poquito de crema en la parte de atrás. Y doy una pincelada al lado de la rosa. Así. Queda una rosa y una amarilla. Agarro un poquito de crema en la parte de atrás de la cucharita. Y voy a pincelar al lado, ¿sí? Apoyo y subo. Normalmente trae junto a un poquito de la crema del otro color. Si querés, puedes limpiar de la cucharita esa parte de crema amarilla. O si querés, puedes ir dejando que con cada pincelada se vaya manchando un poco con el otro color. Yo lo voy a limpiar con un pañito húmedo. Saco la partecita amarilla. Vuelvo a agarrar un poquito de crema. ¿Sí? Un poquito así en la parte de atrás. Apoyo acá y levanto la cucharita. Hago como una pincelada hacia arriba. Y así va quedando. Repito con el amarillo. Agarro un poquito de crema en la parte de atrás de la cucharita. Y hago una pincelada. Si no te gusta como quedó la pincelada, volvés a pasar nuevamente en el mismo lugar. Y me gusta hacer lo mismo todo alrededor de la torta. Esta técnica de decoración es muy fácil de hacer. Combina con muchas temáticas y podés jugar con los colores, hacer diferentes combinaciones. Ahora que terminé de decorar todo alrededor de mi torta con las pinceladas, la voy a dejar en la heladera un ratito mientras preparamos las flores y después continuamos con la torta. Cuando vamos a decorar una torta con flores naturales, tenemos que tener cuidado de saber elegir cuáles flores usar en nuestra torta. Tenemos que ver que no sean flores tóxicas ni perfumadas. Porque eso va a intoxicar nuestra torta y también a las personas que coman esa torta, ¿sí? Yo en este caso estoy usando astromelias. Agarro una tijera y directamente derramo. Voy a elegir las flores que están más lindas. Y las voy a cortar con un pedacito de tallo. Me gusta cortar con la hojita así. O también se puede sacar la hojita que quede así con un pequeño pipollo que también queda muy delicada. Corto varias flores eligiendo las más lindas, ¿sí? Tratamos de que queden con un pedacito así de tallito, ¿sí? Mi torta no es muy grande, así que corté algunas flores que creo que me van a alcanzar para decorar esa torta. Y estas cositas que vienen como para decorar el ramo de flores no me gusta poner en la torta. Porque apenas la tocamos y van soltando como los pelitos, las pelucitas. Y eso también hace que contamine nuestra torta, ¿sí? Entonces yo prefiero usar solamente la flor, sin hojas secas, sin estas pelucitas. ¿Qué pasa con esta flor si la pincho directamente así adentro de mi torta? Este tallito que yo corté mi flor suelta un líquido que es normal de todas las plantas y eso va a contaminar nuestra torta, ¿sí? Entonces tenemos que proteger ese tallito para que no contamine la torta, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Yo vi que un montón de gente protege el tallito cubriéndolo con film o con aluminio. Pero a mí no me gusta cubrir con eso porque cubrimos esto con film o con un pedazo de aluminio, pinchamos en la torta y después al momento de que tengamos que cortar la torta o de que nuestro cliente tiene que cortar la torta, va a sacar la flor de la torta para cortarla. Y este pedazo de film o de aluminio que le pusimos va a quedar adentro de la torta y eso también contamina. Entonces, ¿cómo protejo esos tallitos y protejo también la torta? Chocolate, ¿sí? Vamos a derretir chocolate, tengo chocolate blanco pero puede ser negro, puede ser el chocolate más común que consigas, el baño de repostería más barato que consigas, ¿sí? Porque esto no se va a consumir, simplemente va a proteger nuestra flor. Ya tengo mi chocolate blanco derretido, tengo todas mis gastromelias cortadas y tengo un pedazo de papel manteca, ¿sí? Agarro la flor y con la misma cucharita voy a bañar con chocolate todo el tallo, toda la parte que creo que hoy se va a pinchar en la torta, ¿sí? Trato de que esta puntita de abajo quede bien cubierta porque es la parte que suelta el líquido de la planta. Ahora nuestra flor ya está cubierta, ya está segura para poner en la torta. Voy a dejar secar, voy a repetir lo mismo con todas las flores y después decoramos la torta. Antes de cortar las flores del ramo lo rocié con alcohol al 70% para desinfectar, esperé a que se seque y después corté las flores. Cubrimos los tallitos de todas las flores y si es posible las dejamos con el tallito para arriba para que se sequen sin tocar en nada. Ya se secó el chocolate de todas mis flores, ya traje mi torta de la heladera y ahora podemos empezar a decorar nuestra torta con las flores. Siempre que voy a decorar una torta con flores me gusta armar como un ramito en la parte de arriba de un lado y del otro lado en la parte de abajo. Pero la decoración queda completamente a tu gusto, si yo te paso la técnica como se hace, pero la decoración queda a tu gusto como a vos te guste. Voy a buscar la parte que quiero que quede para el frente y voy a empezar a pinchar de un lado de la torta. Y esto me encanta porque puedes estar tranquila, pinchar la flor en la torta, sabes que no se va a contaminar. Lo único que tenés que tener cuidado es de no pinchar una flor de este lado porque te puede salir acá por afuera, ¿sí? El resto como vos quieras. Algunas flores corté el tallito más cortito porque no voy a pinchar mucho en la torta, solamente lo voy a apoyar acá arriba. Y siempre me gusta ir con una flor tapando el tallo de las otras para que no quede muy a la vista, ¿sí? Puedes jugar con los colores, combinar de la forma que quieras, a mí me gusta dejar hojitas, así. Ahora voy a poner algunas en la parte de abajo y en este caso no es necesario pinchar contra la torta, ¿sí? Podemos solamente recostar, presionar que se pegue contra la crema, ¿sí? Que quede de esta forma, que quede pegado contra la crema. No es necesario pinchar que entre en la torta, ¿sí? Me gusta mucho también separar pedacitos, así que son solo pimpollos con hojitas. Y lo pongo entre las flores. Lo pongo entre las flores, presiono un poquito para que se pegue contra la crema y ya está listo. Si querés, puedes poner más una flor en esta parte de atrás para que tape los tallitos, o lo puedes dejar así, como a vos más te guste. Ahora voy a poner algunas mini perlas para terminar la decoración, para darle más detalle. Voy a agarrar directamente con la mano, que obviamente tiene que estar completamente limpia o usando guantes. Con las perlas lo que me gusta hacer es agarrar una o dos con la mano y tirarla contra la torta, que caigan donde quiera, ¿sí? Cuando hacemos una torta así, con flores naturales, y hacemos para vender, tenemos que avisar al cliente que tiene que sacar todas las flores naturales, todas las hojas, todo, antes de empezar a cortar la torta, ¿sí? Y ahora viene la mejor parte. Voy a cortar esta torta y te voy a mostrar cómo queda por adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado esta decoración, espero que se haya entendido todo. Cualquier duda que tengas, podés dejarme en un comentario y te voy a estar respondiendo lo más rápido posible. Espero que te animes a hacer una decoración como esta, con diferentes colores, diferentes temáticas, diferentes flores, porque esta es una decoración súper fácil de hacer, pero es muy moderna. Se está usando mucho ahora. Y si la haces, etiquetame en Instagram porque me encanta ver sus trabajos. Esta torta está hecha con bizcochuelo profesional de vainilla y está rellena en la parte de abajo con una mousse de chocolate hecha con base de crema chantinido y en la parte de arriba con una mousse de bonbon también con base de crema chantinido. Decime en los comentarios si te gustaría aprender a hacer estos rellenos, así lo hacemos en próximos videos. No olvides de suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!